A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. La bebecita, bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. Emedia salvaje, llegadita a mi tiki. Le mete link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby, toma dos cholis en un vaso de lindan. Toma puertas que un trotín. En la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin. En el eso dando vueltas con mi queen. No es la mide, pítate el motín. Wiki, toma, toma, taque, dale en coma. Ojo chiquitito, falta que hable en otro idioma. Con suposiciones parece de goma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Le mete link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki.